que onda hermanos el día de hoy les traigo el video de mi configuración actualizada espero les guste este video y recuerden seguirme en instagram y en todas mis redes sociales como facebook y tiktok ya que ahí estoy subiendo muchos videos interesantes como este y no se olviden que pueden reclamar premios totalmente exclusivos y de manera gratuita en los enlaces que les voy a estar dejando en los comentarios o en la descripción de este video y sin nada más que decir pues empecemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!